hola amigos hoy estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer un nuevo versus aprovechando que todavía quedan días de calor vamos a comparar los helados de los supermercados más conocidos estamos hablando de totus plaza vea y metro vamos a ver qué precio tienen el sabor y pues si es que valen la pena no todo eso se lo estaremos documentando en el presente vídeo así que vamos pero antes si quieres ser parte del canal del profe carlitos ahora puedes hacerlo mediante yape y o plin y te estaremos agradeciendo en el próximo vídeo además no es la única forma también suscribiéndote al canal dejando tus likes en los vídeos comentándolos y compartiéndolos con tus contactos nos estás apoyando bastante el agradecimiento de hoy es para nadesca molina y maría liuva muchas gracias por su apoyo ahora sí vamos bien amigos hemos encontrado una presentación de 2 kilos 70 27 90 bueno la típica no de cuánto viene cada 511 gramos 8 50 hay sabor chocolate crema lucuma chips dice y también hay uno más pequeñito trae 250 gramos está 460 bueno redondeando también tiene versión de sándwich y bueno de la marca de plaza vea que es bells sólo tenemos eso así que creo que vamos a llevar uno chiquito no porque vamos a llevar tanto helado que no nos lo vamos a acabar así que llevaremos el chiquito pues vamos a ver qué sabores hay creo que solamente hay uno pero a ver vamos a ver bien el helado de 5 litros totus 27 90 también hay de 2 litros y medio 16 90 también hay de medio litro 490 también hay de medio litro 490 bien en cocina solamente hemos encontrado un tamaño no hay chico llegaremos a este no más bien amigos ya hemos llegado tenemos acá nuestros helados de totus que bueno es de la marca misma del del supermercado del supermercado trae 250 gramos 500 mililitros este es de la marca bells del supermercado plaza vea también son 250 gramos o sea estamos hablando que es el mismo tamaño que el de totus mientras que el cuisine and coast solamente encontramos el de acá que es de 560 gramos o sea es más del doble que estos de acá bueno dicen 900 mililitros no un poco extraño no porque trae más del doble en gramos pero en mililitros trae menos del doble entonces es algo curioso acá creo que podemos aplicar ciencias para ver cuál es la explicación de esto interesante y bueno lo otro que también debo mencionar es que sólo el cuisine and coast viene con esta con este plástico como de seguridad no para saber que nadie lo ha abierto para que no se salga a la hora de llevarlo en cambio los de acá no no los de acá no traen plástico simplemente se abre y punto así que bueno todos son obviamente el mismo sabor todos son de helado de crema de vainilla con chips de chocolate y bueno o sea el clásico choco chip no así que bueno ahora vamos a proceder a servirlo en unas dulceritas de hecho lo va a hacer mi esposa leslie para quienes no la conocen va a servir y bueno haremos la prueba y veremos pues cuál de estos satisface más las expectativas que tenemos bien amigos ya nos hemos servido nuestros heladitos por acá tenemos el primero lo primero que debo decir es que los dos primeros se parecen un poco más ahorita se los voy a mostrar mejor en las tomas pero el tercero tiene un color un poco más amarillo no es más si yo los viera así yo pensaría que este es como que de lúcuma no algo así porque tiene un color un poquito más amarillento los otros dos de acá sí son más blancos no lo otro que puedo ver de repente es que el más blanco de todos es el de acá del medio este un poquitito más este oscuro pero ligeramente igual sigue siendo blanco pero el de acá sí es más amarillo no sé a qué se deba ahora que lo vamos a probar pues veremos si es que hay alguna diferencia de repente solamente es el tono y el color pero el sabor es el mismo vamos a verlo bien entonces vamos a comenzar pues a probar el que está acá más a la izquierda a ver un bocado regular un un más está rico no le siento nada raro es un el sabor típico ¿no? del helado de choco chip está bastante bien vamos con el segundo a ver qué tal a ver a ver no más para asegurarnos oye este está bueno este está bien rico ¿eh? el del centro digamos no es que sea abismal la diferencia porque este también está bueno pero el de acá lo he sentido más parecido a a ver creo que todos tenemos como referencia al pesidut ¿no? es el la marca top digamos en este aspecto ¿no? y bueno vamos con el amarillito que parece más durazno piña no sé no parece vainilla pero a ver vamos a ver qué tal a ver a ver uno más ya para asegurarnos a ver mira los tres están buenos ¿eh? los tres saben bien es decir no es que haya comido alguno y diga pues este ah no este esto es de una marca rara de una marca bamba o algo así ¿no? los tres saben bien bastante parecidos al pesiduri pero creo que el del medio es el que más se asemeja y de hecho es el que más me ha gustado y por eso me voy a quedar con el del centro el más clarito también el más blanquito para el segundo lugar es que entre estos dos si no siento tanta diferencia creo que cada uno tiene su estilo ¿no? su toque wow no sé denme chance de hacer una última probada por favor ya entre estos dos ¿no? porque es obvio que el de acá es el que me ha gustado más pero a ver vamos a ver entre estos dos este como le digo más blanquito ¿no? más blanquito que el de acá el de acá está medio amarillento ¿no? no sé por qué pero ya les digo o sea no es que alguno esté feo de hecho hoy creo que debo felicitar a los tres supermercados porque están buenos sus helados están buenos ahora lo que habría que comparar es los precios ¿no? que eso lo vamos a ver luego en las conclusiones voy a compararlo obviamente con el precio de lo que es el el helado promedio del Pesiduri ¿no? a ver pues que que tanto sale a cuenta o no de repente están más caros que el Pesiduri y no saldría a cuenta ¿no? wow que complicado elegir el segundo lugar este de hecho me quedo con el de acá y entre los otros dos wow no sé es que creo que si me dicen helado choco chip de hecho pienso en blanco con puntitos negros ¿no? entonces desde la parte visual más que el sabor porque el sabor como les digo están buenos están bien creo que me voy a quedar con el de acá en segundo lugar el que probé primero y el de acá lo voy a dejar en tercer lugar pero ya les digo tercero pero no malo ha estado rico ha estado agradable y bueno vamos a ver pues en qué orden elegí los helados primero segundo y tercer lugar este ranking de helados de supermercado bien amigos y entonces estos eran los helados no me los movieron del lugar los dejaron en el mismo lugar la verdad que no lo esperaba porque tenía más expectativa en el de acá siendo honesto y sin embargo terminé eligiéndolo como tercer lugar y más bien yo pensé que el de acá era el que no me iba a gustar tanto digamos que Bells tiene cierta reputación de ser económico pero de repente no de tan buena calidad no de tan buen sabor pero creo que en el helado le han atinado bastante bien está rico está muy bueno se asemeja bastante al Pesiduri y es el ganador del ranking de hoy todos quedan en segundo lugar en cuanto a sabor como les digo los tres bastante parejos bastante buenos así que deben felicitar a los tres supermercados porque sus helados están bastante ricos y tienen opciones de comerlos así solamente el helado o también están vendiendo sanguchitos he visto paletas en lo que es Plaza B y Totus en Metro si bueno hay jalón de orejas porque como les digo no hay empaque chico no he visto otro empaque de hecho este es el único en el que vendían el helado de Cuisine & Co así que no sé si es porque fui a una tienda en la cual solo había este o si es el único empaque que tienen sería bueno que si ustedes saben lo dejen en los comentarios pero bueno sumado a ese detalle pues creo que está bien que haya quedado en tercer lugar el color también como que uno espera como les digo chocochip blanco con puntitos negros y lo tenían los dos de acá más este no entonces bueno son cosas que solamente uno puede descubrir probando hoy lo hemos hecho por ustedes así que si ustedes no los habían probado 100% recomendados los tres la verdad que están bastante buenos pero con las cositas por ahí que les hemos ido mencionando para que ustedes bueno puedan elegir el que mejor les haya parecido el que mejor hayan visto así que bueno este es el ranking del día de hoy bien amigos este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado bueno en cuanto a precios Totus tiene un precio de 4.90 mientras que el Bels 4.60 es decir el de Bels es el que termina siendo el más rico y además el de mejor precio así que es una ganga el de Bels está más que recomendado sin embargo Totus bueno yo hice el pago con la tarjeta ¿no? del banco Palabella la CMR y me hicieron un descuento de 50 centavos me salió a 4.40 si hablamos con el descuento bueno el de Totus termina saliendo más a cuenta pero de repente Plaza Vera tiene también descuento con O no lo sé pero están bastante cercanos el que sí supera el precio definitivamente es el de acá ya que cuesta 10.90 sacando mitad porque es más o menos el doble que los de acá este es un litro estos eran de medio litro sale 5.45 o sea este sí está muy por encima fue el tercer lugar pero sin embargo es el más caro entonces definitivamente Cuisine & Co no sería el más recomendado en comprar Bels definitivamente muy recomendado y bueno el de Totus si tienes la tarjeta aprovecha el descuento y te sale bastante bueno además que bueno estos son los de medio litro pero si compras el de litro también te sale menos entonces recomendados de verdad como les digo los tres están ricos y si ustedes han probado alguno de ellos déjenme en los comentarios que les ha parecido cuál para ustedes es el mejor y bueno espero que les haya gustado el video compártanlo denle like y no se olviden seguirme por Instagram y por TikTok nos estamos viendo en un próximo video chau